Bailaremos el compás de tu cuerpito Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche tu verdad Sin calzoncito Muy buenas noches a todos Bienvenidos a lo que se van conectando Hoy estamos domingo Una calzón quitado diferente Ya que hemos tenido un pequeño retraso El día de ayer era para salir con nuestra querida Gaela Kari En la calzón quitado, como todos los sábados Pero hubo un problemita de tiempo Así que hoy lo estamos haciendo, un domingo especial Ella va a estar con nosotros Hablando un poquito de todo lo que tenga que ver con la coyuntura actual Y también sobre ella, ¿no? Es bueno conocer un poquito más de Gaela Ella es una niña que a mí particularmente me encanta Con todo lo que hace Y pues hay que ponerle mucho puncha hasta que ella logre estar en el Congreso Antes de iniciar, yo quiero agradecer a los que hacen posible Que estemos todos los sábados con diferentes tipos de invitados Gracias Clínica Continental con el Dr. Huilder Pérez Soto Es May Valeden con la Dra. Karina Román Cirugía Plástica Lima con el Dr. Jorge Cuenca Y es la abogada especialista en cambio de nombre y género Silvana Rosales Quiero saludar a todos ustedes por estar ahí Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana Que estén domingo en casa Y que puedan compartir con nosotros esta pequeña entrevista Y ustedes también pueden interactuar Yo voy allá a invitar a Gaela Voy a estar leyéndoles a todos Así que espero que puedan interactuar un solo Mientras Gaela se conecta Gaela, buenas noches ¿Cómo estás? Hola Gaela, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo Y con quien nos escucha en el día de hoy Me escuchas muy bien Porque yo te escucho y te veo perfecto Para empezar sabiendo que te puedo ver bien Sí, te escucho perfectamente Te veo perfectamente Perfecto amor Bienvenida primeramente a Calzón Quitado Es un espacio que tenemos todos los sábados Para hablar como se dice sin pelos en la lengua De todo un poco Pero en este caso quisiera poder hablar un poquito De la coyuntura que ha pasado actualmente Y también conocer un poquito más de Gaela La Gaela un poco dentro de tu intimidad Y de dónde nació esa iniciativa Así que primero quiero tu saludo para nuestros espectadores Ya que la entrevista Los que no van a poder ver ahora en vivo Lo van a poder ver mañana automáticamente En mi canal de YouTube Así que bienvenida Gaela, Kari Ella es congresista a la República Además es una mujer muy, muy empeñosa Por los derechos de las mujeres trans Y nada, espero que te puedas sentir cómoda Y pasarla bien en la Calzón Quitado Gracias Kaira En realidad yo no soy congresista Yo soy lideresa, política Lucho por las personas trans Y también por la ciudadanía en general Lucho por las mujeres, por la niñez, por las juventudes Por los adultos mayores Por las personas con discapacidad Por las personas indígenas Lucho por un mundo distinto Sin miseria, sin pobreza, sin explotación Y eso implica también sin transfobia Sin trans odio Pero todo eso Ya que estás tú en un partido político ¿Verdad? Todo con mira A que te quieres lanzar hacia el Congreso En realidad yo ingresé a un partido político O fundé un partido político No pensando en postular Cuando fundé el partido político Quería una propuesta distinta a las que había No estaba cansada de ver partidos políticos corruptos Que usaban a la gente cada cinco años Entonces yo dije Yo no quiero saber nada de sus partidos políticos Y creo que es necesario que quienes Querramos generar cambios Construyamos de forma distinta De manera diferente Entonces por eso Hace varios años Yo empecé a hacer política partidaria Pero hago política desde muy chiquita Yo desde la escuela He sido parte del municipio escolar Desde que era niña Luchaba contra la violencia infantil Contra la explotación laboral infantil He sido parte de los niños Niñas, adolescentes, trabajadores Del movimiento mundial NAS He hecho política en la universidad Luchando por los derechos estudiantiles Por la comunidad universitaria Lo he hecho después En el movimiento feminista En el movimiento indígena En el movimiento LGTBI Creo que es necesario Que quienes tenemos cierta participación En distintos espacios Tengamos que usar estos espacios Para reflexionar, para dialogar Si bien es cierto No vamos a estar de acuerdo en todo Pero creo que hay puntos en común Que nos unen Que nos acercan Y que nos hacen creer Que es posible Lograr una sociedad Con igualdad de oportunidades Y condiciones Para todos y para todas Tú, Kaira Podrías hablar de cualquier tema El día de hoy Pero no Tú has decidido Usar este espacio Para poder dialogar Para poder reflexionar Para poder transmitir mensajes A través de este espacio Y yo creo que eso Es sumamente valioso En ti Y en quienes están conectados En este momento Porque también Quienes están conectados Podrían decir Bueno, ya me aburrí Y me voy, ¿no? Pero no Siguen aquí Porque hay un interés Porque creo yo Que también lo que sucede Nos hace reflexionar Estos dos asesinatos Que condeno Nos hacen ver La violencia policial Que existe Nos hace ver La violencia Que nos hemos enfrentado A las personas trans Históricamente Porque hay algunos Que piensan Que la policía Se ha vuelto mala Recién hace una semana Y no Las personas trans Sabemos perfectamente Sobre la persecución Policial Hacia nuestras vidas Sobre las redadas Que hacen En las madrugadas Muy tarde Por las noches Donde corretean Violan Golpean A nuestras compañeras trans Que buscan Un plato de comida O que buscan Subsistir En medio de este panorama Que les quita Oportunidades Y condiciones Nosotras Las personas trans Sabemos perfectamente Lo que es el abuso policial Entonces Yo creo que Es válido Seguir reflexionando Sobre esto Yo creo que Hay policías buenos Y hay policías malos Hay policías que dan la vida Por el uniforme Y que merecen respeto Pero también hay Un sinnúmero de casos Que demuestran Que hay policías malos Y que la institución Tiene que ser reformada Para evitar El abuso policial Para evitar Más muertes Como las de Inti Como las de Brian Pero también Más muerte Como nuestras propias Compañeras trans Asesinadas En manos de oficiales Más muertes Como las personas Que mueren Protegiendo su agua Su lago En Cajamarca En Arequipa ¿No? Entonces creo que Hay que seguir reflexionando Siempre Con la crítica Del cariño Y de los afectos Exacto Justo Justo Mencionaste Un tema Muy esencial Ya que Ayer O antes de ayer Creo se celebraba El Día Internacional De la Remembranza De Trans ¿No? Yo creo que Hoy en día Se han visto Muchos Muchos casos De nuestras hermanas Trans Que han sido asesinadas ¿No? ¿Qué reflexión Podrías dar A nuestros espectadores De Arela Sobre Sobre la Remembranza Trans Yo quisiera Que haya Un mundo En el que No tengamos Que tener un día Para recordar A las que nos arrebataron Quisiera Que no tengamos Que recordar A personas Que nos quiten Pero lamentablemente Aquí y ahora Si necesitamos Espacios Para poder recordar A las que nos quitaron ¿No? A mí se me vienen Algunos nombres A la cabeza Pero también Se me vienen Muchos sentimientos Encontrados aquí Porque recuerdo A Claudia Tú debes haber conocido A Claudia Claudia era una activista Luchadora Por lo que Muy sonado Su muerte En realidad Y muy penosa Y así como Claudia La misma suerte Corrió Suleymi La misma suerte Corrió Stephanie Mimbella La misma suerte Corrió Diana Y muchas otras Compañeras más No solamente aquí Sino en distintas Partes del mundo Si nosotros Vamos hacia Hacia otros países Como Argentina Allá también Asesinaron a Diana Sacayán Asesinaron a muchas Compañeras Liderezas Trans ¿No? La diferencia Es que allá Sí se condenan ¿No? Allá existe La figura jurídica Del travesticidio Del transfeminicidio Aquí no Acá Cuando uno pronuncia El transfeminicidio El travesticidio La gente La gente Se burla Se ríe No entiende Qué es lo que Está pasando Pero yo creo Que es parte De un cambio ¿No? Yo quiero pensar Que la gente Lo hace más Por ignorancia Que O por falta De conocimiento Que por mala leche ¿No? Quiero pensar Que nos falta Un poco de información Y yo estoy aquí Y voy a estar Siempre que sea necesario Cada vez que tú Me cites Para hablar Sobre estos temas Para poder Reflexionar ¿No? Yo creo que nos Merecemos un mundo Distinto Y nada Va a poder Cambiar Lo que nosotras Hemos vivido ¿No? Pero sí podemos Cambiarle la vida A la niñez trans Que está en camino Yo no sé Si tú hayas tenido La oportunidad De poder Celebrar Tu quinceañero Con un vestido Con tus amigos ¿No? Yo no la tuve Creo que es el sueño De toda niña trans Y de toda mujer trans Incluso hay mujeres trans Que cuando ya tienen Digamos Una edad Y que han sido ya Mujeres solventes Lo hacen ¿No? Tan solo por cumplir El sueño De querer realizar Sus quince años Que nunca tuvieron ¿No? No sé si escuchaste Sí, sí, sí Claro que sí Yo me siento Identificada contigo Kaira Porque yo recuerdo Cuando tenía catorce años Yo soñaba Y le pedí a Diosito ¿No? Ay, quiero Amanecer Mañana como una mujer Quiero Yo veía que todos En mi aula Habían celebrado Sus quince años ¿No? Yo soy menor Así que todas Ya habían celebrado Sus quince años En mi salón Y yo esperaba Que a mí me hagan El milagrito De poder Entre comillas Nacer O volver a Abrir los ojos Y ser una Entre comillas Mujer ¿No? Y celebrar un quinceañero Yo no tuve esa oportunidad Y muchas de nosotras Y muchas de nosotras No lo tuvo No porque hayan faltado Las ganas Sino porque nuestros padres No recibieron una formación En género No recibieron educación sexual integral En las escuelas Si tu papá Mi papá Mi mamá Tu mamá Y los padres Nuestros padres Nuestras familias Hubieran recibido Formación en género Créeme Que el índice De personas trans Que son Echadas de sus casas No sería tan alto Y por eso Como no pasa esto En la actualidad Tenemos que luchar Por normas Que garanticen El goce Pero nuestros derechos Y ese creo que es Uno de los De los consensos Que podemos tener Al margen De todas las diferencias Que podamos tener Creo que la lucha Por la igualdad Es algo que nos une ¿Y qué puedes decirnos Gaela Con O sea Esas personas Y agrupaciones Que están en contra De De esa Nueva norma Que era Para que se plantee En nuestra educación En la currícula De educación En el Perú Para que no se Pues se siga Poniendo estereotipos Y enseñando Como siempre Se ha enseñado Más que ahora Pues la Uno El internet La sociedad Y los niños Han tenido Una evolución Mucho más madura Y saben perfectamente De creo que Primaria Secundaria Y más aún Cuando ya van Experimentando Su propia Vida La forma De De seres humanos Que somos ¿No? Por ejemplo Están en contra Con mis hijos No te metas Por ejemplo ¿No? Sobre la currícula Que se iba a plantear En la educación En el Perú ¿Qué pueden decirnos Respecto a eso? Yo creo que Los movimientos Antiderecho Han evidenciado Claramente Cuáles son sus Intenciones ¿No? Han evidenciado Que lo único Que les importa Es mantener Sus privilegios Sus diezmos Sus ganancias ¿No? Y han usado Y han usado A las familias Y a los niños Y a las niñas Y a las niñas Para eso ¿No? Y es curioso Porque dicen Luchamos por las familias Bueno Yo tengo que decir Que por mi familia No luchan Por mi mamá No luchan Mi mamá Siente mucho miedo Mucho temor Cada vez que yo salgo De casa Porque no sabe Si voy a regresar Caminando O voy a regresar En un cajón Porque en la esquina Alguien me asesinó Por transfobia ¿No? Entonces Esa gente que dice Que lucha por las familias No lucha por mi mamá Si luchara por mi mamá También O si luchara Por nuestras familias Ellos estarían exigiendo Una ley de identidad De género Si verdaderamente Lucharan Por todas las familias Ellos también Reconocerían Las parejas Del mismo sexo Pero no Se oponen Entonces Esto demuestra Que hay un falso discurso Que sus argumentos Son falsos ¿No? Y sabes que Lo más curioso De todo esto Es que usan A los niños A las niñas A la niñez Para validar Su discurso Y uno sabe Perfectamente Que los niños Las niñas Los niños Son los primeros Las primeras Y las primeras En entender Que somos personas trans Yo recuerdo mucho Que mi hermana Tenía muchos nervios En contarle a mi sobrinita ¿Qué soy? Y me dice Ay, Raela Yo no sé cómo voy a decirle La Nel No tengo palabras Para explicarle Ayúdame Pero ya, genial Vamos a conversar con ella Y, Raela No sabes El tiempo que me dediqué La noche anterior Para poder estudiar Y ver cómo explicarle De la manera más Didáctica Sencilla A mi sobrina Qué cosa es la identidad De género Y que ya no soy Este Su tío, ¿no? Sino que soy su tía Y entonces yo Me siento con mi hermana Y mi hermana Se pone a llorar Antes de hablar Y dice No, yo no puedo Con esto No puedo Y se va a un costado Entonces yo agarro Y le digo a mi sobrina Mira, Nel Yo quiero conversarte Sobre un tema Bastante serio Y quiero hacerlo Con mucho cariño Yo no sé si habrás visto Me estoy dejando crecer El cabello Estoy empezando A usar ropas Que usan Que son asociadas A las mujeres Y mi sobrina Me corta Me abraza Y me dice No me importa Tú eres mi tía No me interesa Lo que me diga Para mí Eres mujer Yo le he dicho A la mamita Yo le he dicho A papito Que tú eres mi tía Y no me importa Si se burle Yo quiero Que tú estés conmigo Yo te quiero mucho Entonces eso refleja Es una muestra De que La niña sabe Sabe Y además Yo no sé si tú Recuerdas tu niñez Kaira Pero yo recuerdo Perfectamente Cuando estaba En el jardín En inicial Cuando era muy pequeña Yo siempre fui distinta Fui diferente Todo el mundo Se daba cuenta Que era Demasiada afeminada Para caminar Para hablar Para reír Y entonces Yo jugaba mucho Con todos los niños Las niñas y las niñas Pero el problema Era cuando venían A recogerlos Sus padres Cuando venían A recogerlos Los adultos Y les decían No te juntes Con fulanito Porque fulanito Camina así Camina así Y esos niños Que en inicial No me No me Botaban a un costado Ni ejercían Violencia sobre mí Poco a poco Fueron ejerciendo Violencia sobre mí No porque Hagan nacido Siendo transfóbicos Sino porque Lamentablemente Las personas adultas Terminan poniéndole Una mochilita En la espalda A la niñez Y en esa mochilita Les mete Racismo Clasismo Les mete Xenofobia Les mete Homofobia Transfobia Neofobia Entonces yo creo que Por eso es necesario La educación sexual integral Por eso es necesario El enfoque de género Para evitar Que personas Malintencionadas Como los antiderechos Vengan con sus discursos De odio Con sus discursos De discriminación A querer Torcer A la niñez Que nace Libre de violencia Hay que cuidar Y hay que educar Con amor a esa niñez Para evitar Futuros casos De discriminación Y de violencia Yo creo que es posible Yo estoy convencida Que la educación Es el camino Exacto Y muy aparte de eso Yo creo que También Por nuestra parte Como mujeres trans Debemos Emplear nuestras redes Para informar Y para también educar A esa sociedad Que tal vez desconoce O tal vez sabiendo Aún así Sigue pues Malinformando A la familia El hijo Al nieto Que pues El discriminar El de repente Matar a una mujer El machismo Por sociedad Es bien visto Siempre Yo creo que También de nuestra parte Más allá De la educación Que es fundamental E importante Nosotras Nunca debemos cansarnos En educar En informar Porque Porque como se dice De a boca a boca A veces También ganamos Mucha gente Que a veces Piensa diferente Por algunas personas Que de repente De nuestra propia Comunidad Y eso hay que ser Muy transparentes Que a veces Nos hacen quedar mal Y a veces Y a veces piensan Que por una O dos personas Todas las chicas Son así Y dicen No es que lastimosamente Porque son trans Son así Porque son gays Son así Porque son traves Y son así Y eso generaliza Tal vez Tratando de poder Seguir avanzando En la lucha Que lo haces tú Por ejemplo Que lo hacen Organizaciones Que siempre he visto Y lo cual siempre He apoyado Como que En vez de que te miren Con ese reflejo Que estás haciéndolo tú Muy bien O sea Como que dicen Ah no Por ser trans Se comporta así Por ser trans Se actúa así Y merece este trato Y yo creo que no tiene que ser así Cada persona ya es independiente ¿No? Pero también debe ser consciente Que hay personas Que estamos luchando Por muchos derechos Hay personas Y agrupaciones Que vienen ya Años tras años Luchando por leyes Que realmente Nosotras Ya deberíamos tener En nuestro país Muchos países De Latinoamérica Ya gozan Con esas leyes Y que ha cambiado Muchas vidas De mujeres trans Pero aún así Todavía yo creo Que la lucha sigue Y lo más importante Como te decía Es utilizar Nuestras redes Hoy en día Que es un papel Fundamental Redes sociales Para informar De una forma Que todos puedan Conocer y aprender ¿No? Yo te quería hacer Algunas preguntas Que había puesto En el En la historia Y algunas Tus seguidoras Tuyas mismas Te quieren preguntar Te dicen ¿Qué opinas De aquellos Activistas LGTBI Que le están Limpiando el camino A políticos Como el APP? Sí Antes de pasar A esa respuesta Yo solamente Quería dejar Un par de cositas Bien Bien claras ¿No? Primero por ejemplo Tú me preguntabas Sobre los Antiderechos Los fundamentalistas Y su discurso Entre Pro Familia ¿No? Pero yo no sé Si tú hayas visto Kaira Porque yo no Este Reclamar Justicia Y reparación Para Inti Y para Brian Por parte De estos Movimientos Antiderechos De estos movimientos Que dicen Que son Pro Familia Yo no lo he visto No sé si tú hayas visto Que estos Entre comillas Pro Familia Y Pro Vida Entre comillas Reclamar Por las miles De familias Que se quedaron Sin comer Gracias A que hubieron Despidos Masivos En medio De toda la pandemia Estuvieron callados Mudos No defendieron A esas familias Que fueron despedidas Por las grandes empresas Esto nos demuestra Que estas personas Lo único que buscan Es mantener Sus intereses Que lo único Que buscan Es Este Seguir generando Y Cuidar Sus ingresos Entonces yo creo que Ahí se desmantela El discurso Supuestamente Por familia Supuestamente Por vida Nosotras somos Las que luchamos Por la vida Nosotras somos Las que luchamos Por todas las familias Nosotras somos Las que Defendemos La igualdad ¿No? Solo para Dejar claro Eso y hay que Discutar también Los sentidos comunes Lo otro que quería Precisar Tiene que ver Con el brillo El escándalo Y con la generalización ¿No? Hay personas buenas Y malas En todos lados Pero aún Las personas buenas Y malas Merecen un respeto Y si tienen que juzgar A alguien Que la juzguen Por sus acciones Por sus actos No por la orientación Sexual O la identidad De género Que tenga Cada persona Porque ojo Yo creo que Todas las personas Cometen errores Yo no soy Sarita Colonia Yo soy una Política Soy una lideresa Soy hija de padres Campesinos Y a lo largo De mi vida He cometido Miles de errores Y los asumo Yo no Yo no me corro De ningún Este De ningún error ¿No? Lo que sí creo que es Necesario Es dejar claro Que aquí La apuesta Es por la igualdad Y que El hecho de que Una persona De la diversidad Sexual y de género Tenga Sea escandalosa Le brote la escarcha No es justificación Para que alguien Le cometa Actos de violencia Con esa persona Nada Justifica la violencia ¿No? Ahora sí Entro A tu pregunta Jaira De Acerca de Qué opino De que Personas Usen ¿Qué opinas De aquellas Activistas LGTBI Que están Limpiando El camino A políticos Como APP Yo creo que Ha quedado claro Que APP Junto a otros Partidos Que ahora Están en el Congreso En su mayoría Lo único Que han buscado Es permanecer En el poder Y han Usado Los vacíos Constitucionales Para cometer Un golpe De estado Eso nos demuestra Que Alianza Por el progreso Es un partido Golpista Manchado De sangre Responsable De los Asesinatos De Inti Y de Brian Y más allá De eso Que es Repudiable Creo que Las personas LGTBI Tenemos memoria Y sabemos Quienes son Los que han luchado Al costado Nuestro Sabemos Perfectamente Quienes han estado Durante todo este tiempo Con nosotros Con nosotras Y con nosotres No solamente En el congreso Sino en las calles Poniendo iniciativas Legislativas Dentro de ese parlamento Pero también Luchando Cada una En las distintas fechas Significativas Que tenemos No de ahora Sino Desde hace Muchísimo tiempo ¿No? Pero también Sabemos Quien es de manera Oportunista Faltando Un par de Meses Para las elecciones Se quieren pintar De arcoiris ¿No? Y yo creo que Sabemos perfectamente A qué juegan Algunos partidos Políticos Sabemos perfectamente Que ningún partido Político Tiene una varita Mágica Para poder Solucionar Los problemas Del país Yo no creo Que haya Alguien Que pueda Solucionar Solo los problemas ¿No? Creo que Ahí hay un movimiento Social Que tiene que Poner Con fuerza Las agendas Y en ese sentido En medio De todo lo malo Hay Alguien Con quien Con más Nos identificamos ¿No? Yo personalmente Creo que La apuesta Que estoy construyendo No está viniendo A hablar Sobre temas LGTBI Ahora que es campaña ¿No? De hecho Desde que nació En el ideario político En la propuesta Programática Defiende los derechos De las personas LGTBI Es el único partido Que se reconozca Feminista Y diverso Intercultural ¿No? Pero también Hay otras partidas Que han dejado Claro Sus intenciones De usar Las leyes Para mantenerse En el poder Y uno de esos partidos Es Alianza para el progreso ¿No? Yo creo que Quienes nos escuchan Y la ciudadanía En general Sabe perfectamente Cuáles son Los partidos Los partidos Y los políticos Que han estado Siempre con nosotros Y quienes Ahora que se acercan Las elecciones Quieren ponerse Los seis colores De la bandera En la cara ¿No? Pero sabemos Eso siempre ha pasado En todas las elecciones ¿Eh? Y más aún Si dan un discurso ¿No? Supuestamente A favor De la comunidad LGTBI En general Pero yo creo Que actualmente La sociedad Y los jóvenes Creo que Han hecho Un papel Muy fundamental Y creo Que ya va a ser Mucho más consciente Y espero Que esté consciente Sus votos Para los nuevos Parlamentarios Que se van a elegir ¿No? Yo creo que Es la oportunidad Para demostrar Que realmente Pues la La sociedad Ha evolucionado Y no es tonta Y más aún Como siempre voy a decir Las redes sociales Hoy en día Es un papel fundamental Que la gente No se haya informado Con todo el acontecimiento Que ha pasado Y más aún De repente Emita un voto Consciente Estas elecciones Que se acercan Yo creo Que ya va a depender De cada persona De cada peruano Yo creo Que es importantísimo Analizar muy bien Que nuestro voto Es muy muy importante Actualmente Que va a ser Yo creo Que la diferencia De otras elecciones ¿Tú cómo vas viendo Las elecciones Que se acercan a ella? Yo creo Que en política Y en elecciones Nada está dicho Sin embargo Yo creo Que la ciudadanía Cada vez Abre más Los ojos Y se da cuenta Finalmente A qué están jugando Los partidos políticos Tradicionales ¿No? Y eso Es saludable Porque nos permite Ver Mejor Y más de cerca Las intenciones Que tienen Los partidos políticos La mayoría De los políticos Tradicionales ¿No? El Congreso Jaira Lamentablemente Está lleno De políticos Corruptos Investigados Golpistas Asesinos ¿No? Y es una pena Salvo algunas excepciones La mayoría Está en esa lógica ¿No? Y Es también Una pena Que nadie Que esté En el poder En este momento Plantee cambios De fondo ¿No? Nadie está dispuesto A poner por encima De la mesa La ley integral Trans Por ejemplo ¿No? Todo el mundo nos dice No, no es momento No es momento Nunca es momento Porque ellos No viven las opresiones Que nosotras sentimos En la piel Porque ellos No pasan Nuestras situaciones De discriminación Y por eso Nunca va a ser momento Siempre va a haber Algo más importante Siempre va a ser Más importante No sé El tema de salud El tema de educación Siempre va a ser Más importante Defender a los policías Siempre va a ser Más importante No sé La crisis sanitaria No, cuando Cuando Una cosa no va Desligada de lo otro ¿No? No Nuestras agendas No son una isla Dialogan con las otras agendas Y tienen mucho que ver ¿No? Imagínate Si tuvieras un DNI Con nuestros datos Sería mejor Para poder acceder A servicios de educación A servicios de salud ¿No? Entonces yo creo que Yo no tengo Ningún tipo de esperanza En este congreso No tengo ningún tipo de esperanza En el actual presidente Yo creo que Los cambios van a venir A partir del bicentenario Y espero que Espero que Sea un cambio para todo Para todas y para todos Y no solamente Para unos cuantos ¿No? Yo creo que El grito de libertad No llegó a todas las personas ¿No? Por lo menos a las personas trans No llegó ese grito de libertad Hasta ahora Sigue pendiente ¿No? Y quería aprovechar Un minuto Para responder A un comentario Que estaba citando Un video En el que En el que dicen Que yo me viendo A la policía Y qué horror con eso Qué horrible Qué figurete Qué oportunista Yo creo que Somos parte De una generación Que no se deja convencer Por mentiras ¿No? Que investiga Y si yo fuera un oportunista No hubiera luchado Desde pequeña A lo largo de toda mi vida Por cambios De fondo ¿No? Eso demuestra Que no soy un oportunista Y Si la gente Se molesta Porque rompí Un cerco de policías Para que avance La protesta Pues Puede molestarse Todo lo que quiera Yo asumo La consecuencia De mis actos Como te lo dije antes Y lo vuelvo a decir Si la gente No rompía Esos cercos De policías La protesta No hubiera avanzado Y no solo eso Sino que además Hubiéramos seguido Ahí Encerrados Por la policía Mientras nos tiraban bomba Y se reían De nosotros Y de nosotras No, pero Pero también Yo quiero acontar Justo a eso Tienes que ser Un poco más consciente Como tú estás Más expuesta En todo lo que tenga Que ver Con comentarios Porque estás tú Emprendiendo Una lucha Que en realidad Yo creo que muchas mujeres trans Se sienten Identificadas contigo Van a haber Comentarios buenos Malos Como para todas las personas Yo creo que Debemos simplemente Tener la coraza Bien dura Y saber tus ideales Y por qué es tu lucha Y eso para mí Y eso para mí Es lo más Suficiente Para que tú Sías adelante Comentarios Van a haber Incluso ahora Último Se ve que de repente Están a favor Y en contra De la policía Por los actos Que han hecho O sea Lastimosamente Es eso Son comentarios Que se respetan ¿No? Sean positivos O negativos Ya va a depender De qué tanto Te afecta a ti ¿No? Pero yo creo que Mientras tú tengas tus ideales Las cosas bien claras Y sigues en tu lucha Es más que suficiente Definitivamente Estoy completamente De acuerdo Kaira Yo creo que Son nuestras acciones Las que nos definen ¿No? Tú puedes decir Mil cosas Pero quienes te conocen O quienes vemos Tus redes sociales Sabemos lo que haces ¿No? Hay gente que puede decir Mira Esa chica es bonita Es superficial No le importa Lo que pasa al país Pero tú puedes decir Oye Reviso mi perfil Y mira Yo uso mi plataforma También para hablar Sobre temas importantes ¿No? Y a pesar de que Te difamen Tú puedes comprobar Tu vida Y tu trabajo Y tus acciones En favor de El debate De El diálogo Y de poder Tratar temas Como estos ¿No? Y como tú dices Yo soy consciente De que Van a haber Campañas de difamación Pero creo que También Debemos Este Luchar Para que Para que Estas campañas No se basen En argumentos falsos ¿No? Yo entiendo Que hay gente A la que No le gusta Este Que perciben Política Y está genial Cada uno decide Por quién vota O quién le representa ¿No? Pero Creo que más allá De eso Lo que Lo que Debe primar aquí Son los hechos Nuestras acciones Y es bien fácil Buscar información En medio De todo esto Así que Yo solo quiero Concluir Citando que Estoy completamente De acuerdo contigo Kaira Exacto Kaira te comento Que tenemos Un espacio Como dice El programa A calzón quitado Así que te voy a hacer Una pregunta Claro Pero Después de la Dota musical Que me ha parecido Curiosa Pero yo creo Que estás justo En esta entrevista Para que nos Dejen claro ¿No? Te dicen Gaila ¿Haces política Por conveniencia? No Porque De hecho No gano nada Al contrario Gasto Todo lo que Trabajo Lo invierto En mis pasajes Para ir a las reuniones Brindo mucho Servicio comunitario Hay cosas Que no se cuelgan En las redes Kaira Pero Yo hago servicio Comunitario En asilos En orfanatos Dicto clases Gratuitas Para personas En escasos recursos Económicos Y todo lo que Logro Ganar con mi trabajo Lo invierto En acciones Concretas Para poder cambiar Este país Y también En hacer política Porque hacer política No es gratis ¿No? O sea Tú tienes que Pagar Tu pasaje Para ir a una asamblea O conseguir Una cuenta de Zoom Entonces En vez de ganar Termino perdiendo ¿No? Y si Pero si no creas En realidad Mucha gente Lo puede ver Que de repente Estás tan solo En la rama De la política Por un motivo Que sé que es entendible La gente puede pensar Lo que quiera Pero es muy cierto Que es una inversión Y no solamente En tu caso ¿No? Que estás en la línea De política Para todas las personas Que están en cualquier Pequeño Mediano Gran proyecto Es una inversión Pero créeme Y te lo digo así Por experiencia propia Toda inversión Bien empleada Y bien Sólida Teniendo las cosas claras Y más aún Si lo pones mucho ahí Con perseverancia Van a ser recompensadas Eso Tenlo por seguro Sí Definitivamente Yo estoy de acuerdo Contigo Gaira Pero yo te comento Algo bien cortito Cuando ganaron Las elecciones en México El movimiento progresista A mí me convocaron Para poder Trabajar allá Y yo pude haberme ido Con un buen sueldo A un lugar lejano Para poder vivir Cómodamente Con un trabajo Estable Y con un buen sueldo ¿No? Pero no Preferí quedarme aquí Porque creo que aquí Hay mucho que hacer Porque creo que mis hermanas trans Merecen seguir construyendo Un movimiento Que le reconozca sus derechos Porque no puedo abandonar Esos campesinos Y campesinas Que es de donde yo vengo Y que lamentablemente Mueren en Caira A los 70 80 90 años Trabajando En la tierra Porque no tienen Una pensión de jubilación O sea Yo más allá Si 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 lo que Si lo que Me motivara Fuera un sueldo Pues me hubiera ido Con un sueldo Hacia A ese país En el que me convocaron Porque hubiera tenido Un sueldo Mucho más Este O sea Hubiera ganado Allá eran ¿Cuánto eran? 12 mil 12 mil dólares Que vienen a ser en soles Como 35 mil soles Más o menos Y aquí un congresista Gana Muchísimo menos que eso ¿No? Gana algo de 15 mil soles Pero Con todo Deben ser 30 mil soles Entonces Me hubiera convenido Irme para allá ¿No? Pero no Yo creo que Este Yo no milito por un cargo No milito por un sueldo Yo milito porque Tengo razones Y creo que A lo largo de toda Esta entrevista He demostrado Varias de las razones Por las que hago política ¿No? No Y lo más importante Yo creo que Si sigues así Vas a ir tapando la boca A todas las personas Que aún todavía Duran De tu Carrera Que te estás Haciendo Hacia Hacia tus Ideales Y hacia las cosas Claras que tú tienes En mente ¿No? Y Dios A gracia Pues si los logras Pues va a ser No solamente Una emoción personal Sino para toda La comunidad Porque en realidad Ya necesitamos Mujeres trans En el congreso Ya necesitamos Políticos LGTB Que realmente Ayuden A nuestra comunidad ¿No? No solamente Que se pinten Tan solo por Elecciones O por un partido Tan solo Para adquirir Votos ¿No? Ojalá Ojalá Te animes tú Caer En algún momento Postular Alguna regiduría Alguna alcaldía Yo creo que no basta Con una Una persona trans En los espacios De toma de decisiones ¿No? Necesitamos Varias Necesitamos Trabajadoras En las alcaldías Que puedan Garantizarnos Que las ordenanzas Antidiscriminación Se ejecuten Tengan presupuesto ¿No? Así que Ojalá Podamos seguir Con estos debates Yo Hace unas semanas Hace unos meses Hice una escuela Formación política Para personas LGTBI Y nos decían No Nadie se va a escribir Por gusto Mejor no lo hagan Lanzamos la convocatoria Y se inscribieron 1400 personas LGTBI En todo el país 1400 Caer Y ha sido Este Bien fuerte Todo lo que hemos vivido En el proceso formativo Ojalá Que en algún momento Podamos llevar a cabo Uno solo De personas trans Porque creo que Hay muy pocos espacios Formativos Para personas trans Todo lo que nosotros Aprendemos Lo aprendemos En la vida Pero no nos han brindado Espacios Formativos Y si Hay gente que no lo hace Pues hagámoslo Nosotras Caer Creo que tenemos La posibilidad Exacto Y aparte que es fundamental Hoy en día Que muchas Muchas de las chicas trans Que realmente Tienen esa visión Puedan seguir empoderándose Nunca es tarde De poder seguir aprendiendo Conociendo gente Conociendo sobre política Pese a que Hay que respetar también Que hay mucha gente Que no le gusta la política Pero igual podemos Seguir siendo líderes Por nuestros derechos Sin necesidad De hacer política Por ejemplo Estoy bien honesta A mí no me gusta la política Pero siempre Teniendo esa vocación De poder informar De poder siempre estar Guiando No sé A nuestra comunidad Que yo manejo Por ejemplo Un concurso de belleza O sea A raíz de mi espacio Trato siempre de empoderar Y también yo mismo aprender Pero la política Particularmente Como que Con decirte que Que más antes Ni a sufragarme Porque más fácil Para mí era pagar Una multa Pero ahora He entendido Que mejor es Dar mi voto Un voto más consciente O sea Y poco a poco Estoy aprendiendo Y yo creo que Igual Para muchas niñas Que nos están viendo Y las que van a ver Esa entrevista Es importante Que se sigan empoderando Yo quiero avanzar Con tu segunda pregunta Que acá tengo Acá estoy quitado ¿Es cierto Que hay activistas Que lucran Con la comunidad? Yo creo que hay de todo Como te digo ¿No? Yo no quiero caer En la generalización Hay gente buena y mala En todos lados Yo no soy Sarita Colonia Yo soy una persona De carne y hueso Y creo que Lo mejor es seguir Construyendo Un movimiento social Que tenga El principal centro De atención En la ciudadanía En las personas De la diversidad sexual Y de género ¿No? Yo evito En realidad Poder centrar Mi atención En las cosas negativas ¿No? Creo que hay cosas Muy positivas Que están construyéndose Y creo que Más allá de De ponernos a decir Este hizo tal cosa Tal cosa O esta Hizo tal cosa Creo que hay una necesidad De poder hablarnos Para más bien Ver estos casos Desde el aprendizaje Y no desde la culpa ¿No? Porque la culpa Es algo que nos han traído Para poder sentirnos Mal Y para poder hacer sentir Mal a otros Y a otras Y yo jamás Hago críticas O vierto Opiniones Desde la cólera ¿No? Yo lo hago Más bien Desde los afectos Desde el cariño Desde la necesidad De poder Comprendernos ¿No? A veces la gente Piensa que yo digo algo Y lo digo Este Así como un ataque Como un dardo No Yo Cada vez que digo algo Lo hago de verdad Con mucho afecto ¿No? Yo creo que Los cambios Tienen que ser Con amor Perfecto Yo sigo con las preguntas ¿Te consideras aún Una persona no binaria? Yo nunca me considero Una persona no binaria Yo siempre fui Una persona trans femenina ¿No? Pero sí levanto mucho La agenda De las personas trans En toda su diversidad Tanto trans masculinas Trans femeninas Mujeres trans Travestis Trans no binarias Y ha sido difícil Ha sido muy difícil Porque hay muchas compañeras Mujeres trans Que niegan La identidad De personas trans no binarias Pero creo que Con paciencia Y con cariño Hemos aprendido Juntas Que existen personas Que no se identifican Ni con lo masculino Ni con lo femenino Y es válido Y lejos de Replicar la violencia Que han ejercido Con nosotros Las personas cisgénero Hay que entender Hay que comprender Hay que sobre todo Escucharnos Hay que abrir Nuestros Nuestros oídos Y Poner En nuestras manos El corazón Creo que eso es fundamental ¿No? Y hay muchos cambios Yo he visto Muchísimos cambios En muchas mujeres trans Que hace Tan solo dos años Me decían No es imposible Tiene que decidirse Es mujer O es hombre trans Y Después de todo Este proceso Me dicen Oye sí La tenías razón Hay personas Que no se identifican Dentro de lo binario Y está bien ¿No? Pero yo creo que También es respetable Yo creo que Vivimos en una En una sociedad Que solamente Se dedica a juzgar Pero yo creo Que realmente Debemos ser Tolerantes ¿No? Con los gustos Y colores Y sabores Que podemos tener Incluso Yo por ejemplo Cuando yo inicié Mi transición Yo siempre pensaba Gaila Que las mujeres trans Pues solamente Hay mujeres trans Femeninas Que aman La belleza Que quieren ser Guau Pues de cuerpos Perfectos Bellísimas Físicamente ¿No? Pero me he dado cuenta Que Agrupándome Con chicas Que hay muchas chicas trans Que son femeninas Pero no gustan De hombres Que de repente Gustan Hasta de otra Misma Niña trans Y para muchos Podría ser Horroroso Ah Qué horror ¿No? Espantoso Pero Es un ser humano Es una persona O sea ¿Por qué yo puedo juzgar Si esa es la persona Que está decidiendo? O sea Lo raro sería Que a esa persona Lo estén tal vez Diciendo con amenazas Tú tienes que hacer eso Si esa persona decide eso Su felicidad Le hace bien Se siente bien Con ese gusto Con esa forma de vivir Pues bien O sea ¿Quién es un otro Para juzgar? ¿No? Sí Yo creo que al final Somos personas Amando personas ¿No? Más allá De nuestros genitales Más allá De la ropa Que tenemos Sobre la piel Somos personas Amando personas Y mientras Se den consenso Con consentimiento Entre personas adultas Todo bien Todo es válido Mientras no sea Por la fuerza Mientras sea Con consenso ¿No? Y yo creo que Creo que hemos avanzado En eso Nos falta mucho Por avanzar Sin embargo Creo que Cada vez Vamos Entendiendo mejor Desde la sensibilidad Y desde la empatía ¿No? Y lo más importante Que el ser humano Tiene que aprender Hoy en día Es aprender A vivir Y que Está aquí En este mundo Para que sea feliz Es lo más importante Te comento que El espacio A calzón quitado No solamente Es que te vas A sentir Tu entrevistada Y tal vez Con las preguntas Que nos encanta Que nos informes Y que muchas chicas Tanto como yo Y como las Nuestras seguidoras Van a aprender contigo En esta entrevista También tiene El espacio Que tú me puedes Hacer tres preguntas Cualquiera La que gustes Y yo te voy a responder Después De la nota musical Tu primera pregunta Querida Gaela ¿Vale todo o...? Todo Todo amor Aquí es a calzón quitado Sin pelos en la lengua Mira que me faltan Algunas Estudios Así que... Yo quería preguntar Si tú te recuerdas De alguna vez Que yo te escribí Hace muchísimo tiempo Yo recuerdo Que te pedí ayuda Para mí Para algunas compañeras Hace... Alrededor de seis años Más o menos Wow ¿Facebook? ¿Instagram? Facebook Facebook Yo no... Recién le tengo Instagram Hace poquísimo Nunca llegó O no lo leí Porque imagínate Que yo tengo Incluso amigos Que me han escrito Recién al Instagram Y me dicen Hoy hace años He escrito al Facebook Pero como los... Los chats Que yo siempre he visto Están en no oficiales O spam Nunca lo leí Primera vez que me dices Que me habías escrito ¿Eh? A ver, pero a ver Más o menos cuéntame ¿Cómo? En realidad En realidad Sí conversamos En varias oportunidades Y hubo todo un proceso Ahí Porque lo que pasa Es que eso fue Justo cuando yo estaba Construyendo Sinvergüenzas En ICA Que era un colectivo LGTBI De jóvenes De la diversidad sexual Y de género En ICA Era el primer colectivo LGTBI Juvenil ¿No? Y entonces teníamos Muchas dudas Porque yo para ese entonces Ni siquiera había Transicionado Kaira Y recuerdo que te escribí Porque quería saber Más o menos Cómo podíamos hacer A dónde teníamos Que recurrir Y varias cositas más ¿No? Y al final Nos frustramos mucho Porque no recibimos Una respuesta ¿No? Después de haber Conversado varias cositas Entonces eso Como que dolió A muchas personas ¿No? Y yo en algún momento También justo Conversaba con Leila Leila te estima muchísimo Igual que Este Que Leslie Y Brittany No sé si te acuerdas De Brittany Brittany me conversaba Mucho de ti ¿No? No, no Sí Pero oye Pero me sorprende Que me digas eso Porque en realidad Sería mentirte No recuerdo Yo lo que trato Siempre Y no solamente En tu caso Baela Hay muchas niñas Que están empezando A transicionar Y a veces Si bien es cierto No se puede leer Todos los mensajes Trato de Responder Más que incluso Que a hombres Porque obviamente Que cuando eres Una niña trans Siempre más Te van a escribir Hombres Pero cuando eres Una niña trans Y de repente Tienes Referencias De belleza Hay muchas chicas Te preguntan Desde cómo Empezar Una transición ¿A dónde Acudir? Me pasa mucho ahora A mí me escribe Todo el mundo Y me dice Ay, ¿cómo hago? No sé cuánto ¿Dónde voy? Y yo siempre Les derivo ¿No? Porque además Las redes explotan Y yo Soy bien sincera Kaira En ese momento Nos molestamos Mucho Nosotras ¿No? Pero después De todo este tiempo Yo entiendo Mucho Lo difícil Que es manejar Redes Lo complicado Que es responder Mensajes Yo Creo que Este Creo que te entiendo Me pongo en tus zapatos No te juzgo Ni te culpo Al contrario Pero ahora Me imagino Que te pasará Ahora Con la cantidad De gente Que se ve Reflejada Y que de repente Quieres saber Alguna acotación Me imagino Que no responderás A todo En mi caso No es difícil Responder Si bien es cierto De repente No lo haya respondido Habrá sido por algo O no lo he visto Porque sería mentirte Que no recuerdo O sea Yo pensé Yo pensé Mi teoría es esta Yo pensé Que como todavía No había transicionado Este Yo de repente Estaba pensando Que le estoy Este Que le estoy Estoy tomando El pelo Y que solamente Quiero conversar Con ella Y que de repente Puede ser eso Pero Si hubieron Cositas bien Hardcore ahí Que en algún momento Me gustaría conversarlo Fuera de cámaras Bien dolorosas Pero como te digo Después de todo este tiempo Yo me pongo en tus zapatos Y la verdad Es bien difícil Para mí Contestar mensajes De Facebook Es mucho más fácil Que contestar mensajes De Instagram Porque en Instagram Nos llegan miles De mensajes Diario ¿No? Entonces En tu caso En mi caso Primero yo quiero Pedirte disculpas Porque en realidad Para ser sincera Y honesta Nunca lo he visto El mensaje Que tú dices Y a ti Y a la agrupación En ese entonces Que tenían Pero para mí Actualmente Gabela Te digo Es mucho más fácil Responder un mensaje En Instagram Que en Facebook Porque en Facebook Yo manejo Un fanpage Que a veces Lo hace Mi novio Él maneja eso Él lee Todas las tonterías Que te pueden escribir Los hombres Pero para mí Más fácil Es el Instagram Que yo veo Quién es Porque en Facebook En realidad Te puede llegar Y a veces Llegan personas Que realmente Estás tú En una comunicación Troteca como spam O sea Me ha pasado Y desde aquí Te pido así Como Kaira Disculpa Porque en realidad No recuerdo El mensaje A que te refieres ¿No? ¿Y cuál es tu pregunta Acerca de ello? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta Acerca de ello? ¿Qué era tu primera pregunta? Me habías contado La anécdota Ah No La pregunta Era si te recordabas ¿No? Y me dijiste Que no 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 Y en verdad Una vez más Disculpa Porque en realidad Sería muy cierto Disculpas Aceptadas No te preocupes No hay No hay ningún tipo De remordimiento Al contrario Yo Agradezco mucho Lo que haces Sé que Yo como te dije Estaba muy Molesta En algún momento Pero he aprendido A mirarte Desde otros ojos Brittany Y Leila Me han hablado Muy bien De ti Brittany Me comenzaba A contar Cómo A través de la belleza Y de los reinados Hacían que las chicas Puedan Ver temas De activismo De liderazgo Y yo creo que Eso es Admirable A mí me parece Lindo Fuerte Y admirable Todo lo que haces Al contrario Muchas gracias Y como tú decías También Hace un rato A pesar de todo eso Yo creo que te tiene que gustar Y tienes que amar Lo que haces Porque A nosotros Nadie nos paga Es más Tú puedes hablar Con Leslie Con Leila Uno invierte Porque le gusta Y justo tú mencionabas Hace un momento Que tú inviertes Porque realmente Tú tienes Sus ideales Y es eso En mi caso Ahorita tocando No lo que hago Uno invierte Porque realmente Pues quiere Que se vea diferente El lado De la belleza trans Aquí en el Perú Y no por eso De repente Diga que soy activista Porque nunca Yo sé decir Que soy activista Pero sí me gusta apoyar Y me gusta Que las mujeres trans Hoy en día Se empoderen Y que todas crezcan Porque es fundamental Que seamos cada día Más visibles Y eso va a ayudar A que la sociedad Te vea Pues como una niña normal Como una mujer Normal Que realmente Lo somos Y que normalmente A veces Por estereotipos Y por falta Tal vez De esa seguridad Que una mujer Debería tenerlo Como que Se abstiene Como que ¿Qué va a decir la gente? Si me arriesgo a esto Yo creo que hoy en día La mujer trans Tiene que ser muy Muy proactiva Y muy pensante ¿No? Tu segunda pregunta Querida Gabela Si has estudiado A fondo La propuesta De nueva constitución Que ahora Está en las calles A pesar de que Muchos políticos No quieren que se hable Sobre el tema Ya Cada vez más Y más gente Habla sobre La necesidad De contar con una Constitución Que reconozca Los derechos De todos De todas Y de todos De la naturaleza Además Y no una constitución De la dictadura Que solamente Beneficie a los grandes Empresarios Yo creo que en realidad Sería muy fundamental Gael Ya que no solamente Va a ayudar A que Muchos Aspectos Que hoy en día Se tocan con pinza Y que como que da miedo A nuestros parlamentarios Tal vez tocarlo Y más aún A nuestra comunidad Trans Va a ayudar un montón Creo que es fundamental Que la política Que el Congreso Y la sociedad No solamente Cambie Sino evolucione Si solamente Pongo a pensar Yo me quedé Muy sorprendida Tan solo El hecho De que jóvenes Tan solo Con la agrupación En redes Han hecho Estas marchas Imagínate Que Que importante Es ahora Estas cosas Y más antes No se miraba eso Tenías que escuchar La radio Tenías que escuchar Ver la TV O sea Igual Así como Esas cosas Ha evolucionado Es muy importante Que la constitución Pues tenga un cambio Y más aún Si es para bien O sea Y más aún Que va a ayudar A miles de vidas Que 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 luchan Día a día Una mujer trans Soy consciente De que No solamente Pues Muchos dirán No hay Es que tu vida Es fácil Te dicen No es No es que sea fácil Una mujer trans Lucha desde la casa Para que seas Aceptada Desde tu transición Para poder Completarla Para poder Tener una vida Más holgada Y esos cambios En la constitución En el congreso Leyes Que sean A favor de nuestra Comunidad LGTBI Ayudarían muchísimo A nuestra comunidad Eso hay que tenerlo Muy en claro ¿No? Así es Tu tercera Pregunta Y última ¿Cómo te imaginas El mundo? ¿Cómo quisieras Que las personas Trans que vienen Vivan Dentro de De algunos años En un país Distinto En un mundo Distinto ¿Y qué estás dispuesta A hacer Para que eso Se logre? Wow Yo creo que El mundo Que yo hubiera soñado Y que a mí me hubiera gustado ¿No? Por ejemplo Ser aceptada Desde muy niña No necesariamente Pues cuando tú tengas La madurez Y supuestamente Cumples tus Dieciocho años ¿No? Una niñez Que pues Te sientas cómoda Haciendo trans ¿No? Ir al colegio Vestida Y identificada Como eres ¿No? Una mujer trans O un chico trans ¿No? Yo creo que ayudaría Mucho En autoestima En seguridad Y en esas ganas De crecer A todo niño A todo adolescente A todo joven Porque de ahí parte Y vas construyendo Esos ideales Esas Esas ganas Que tú vas a poder decir ¿Sabes qué? Yo soy una mujer trans Me siento feliz en casa Feliz con mi sociedad Y voy a tener también Pues en mente Tal vez Hacer y aportar Para que esa sociedad Pues Siga creciendo Se vea bien Eso es muy importante Porque imagínate Que nosotros vivimos Discriminadas Hasta en nuestras propias familias Muchas Muchas trans Actualmente Viven eso ¿Qué ayuda eso? Esa trans Vive insegura Nunca la vas a ver Nunca la vas a ver con ese espíritu De crecer Tan solo de conformismo De trabajar De verse hermosa Operarse lo más que pueda Pero solamente queda ahí Yo creo que actualmente Debemos construir Niños y jóvenes Chicos y chicas trans Pues Con una mentalidad Mucho más Con visión positiva Con visión de igualdad Es muy importante en eso ¿Qué estoy dispuesta a hacer? Lo que vengo haciendo Hace muchos años Y sin que me paguen Porque a mí me gusta Informar Me encanta Que las mujeres trans Se empoderen Desde mi parte ¿No? De la belleza Trato siempre de De estar incluso Con algunas agrupaciones No pertenezco a ninguna Pero me gusta siempre Educarme Y tratar que muchas chicas También puedan Y por ejemplo Hablando junto Con Leila Hace unos días Me invitaba a la marcha ¿No? Pero por un tema de trabajo No podía Y me dice ¿No? Las chicas que manejas Me gustaría que vayan Ah, perfecto No hay ningún problema Porque ellas están Open mind Fresh Si están dispuestas A ir Yo las invito Y yo me voy ¿No? O sea, son cosas Que a veces Tú vas construyendo Ese lazo Y a veces Otras se tienen que ver A ti Para que tú también Motives a otras ¿No? Y eso es lo que vengo haciendo Y espero que Si Dios quiera Pues sigamos así ¿No? Yo creo que No solamente Debe estar Kayla Debe estar Gaela Debe estar Leila Debe estar Leslie Muchas de nosotras Podemos hacer eso En todas nuestras redes O sea, es muy importante Que cada chica Tenga esa fuerza ¿No? Porque a veces Todas se cohiben Todas dicen Es que si hablan De temas de trans Como que me voy a quemar Dicen ¿No? No, yo creo que Es que la verdad ¿Nunca escuchaste eso Gaela? Dicen Es que yo no quiero hablar En mis redes De temas de trans O sea, son Son niñas trans Y aún así No quieren hablar De temas trans Porque se van a quemar Yo creo que ya son Niñerías Y complejos Que toda mujer Tiene que sacarse De la mente Eres una niña trans Y al contrario El hombre Y la mujer Y la sociedad En general Te va a respetar Porque te vea Una mujer trans Empoderada Educada Y con tu pensamiento Bien proactivo O sea, que diga Ah, es trans Pero se le ve muy diferente Oye, piensa muy diferente Se expresa diferente Oye, me convence Cómo habla Cómo le miro Cómo actúa O sea, esas cosas Ayudan a que nuestra sociedad Y nuestra misma familia Nuestro entorno Pues vea Que nuestra comunidad No solamente Pues es el Payasete O tan solo Pues con complejos Y adjetivos Que nos vienen calificando Hace muchos años ¿No? O sea, en una está Que pues Nos vean diferente ¿Y de qué va a depender de eso? De nuestro sancionar De nuestra forma de ser De nuestro vestir De nuestro actuar O sea, todo De todo depende de uno ¿No? Porque muchas veces A veces criticamos Tan solo ¿Por qué les agreden? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Justo tocaba ese tema Gaela Hace dos entrevistas anteriores ¿Por qué pasa esto? Pero a veces Porque nosotros También somos muy impulsivas ¿No? No tenemos ese espíritu De tranquilidad Hasta para ir a A denunciar Una discriminación Un acto Debes tener un semblante Pues Educada Tranquila O sea, que la gente Te vea y diga Ah, no Merece que le escuche Y merece que le tome atención No tan solo por ser Una mujer trans Sino porque está siendo Con respeto y educación Totalmente de acuerdo contigo Kaira Qué lindo es escucharte Y qué lindo además Es ver que Cada vez avanzamos más Y que somos más reflexivas Que somos más cuestionadoras Que Que vamos rompiendo Estereotipos ¿No? Hay muchas cosas Se subestima mucho A las personas trans O se cree que somos De cierta manera Y en realidad Somos de carne y hueso Tenemos sueños Anhelos Luchamos Día a día Y lo hacemos A pesar de las limitaciones ¿No? Yo quería romper un poquito La regla Kaira Sé que solamente Debería ser Tres preguntas Pero quiero hacer una Adicional Quiero destruir Tu estructura Justo ya vamos Vamos a ir terminando Tú me haces una Y yo también tengo Una para ti Y con eso finalizamos A ver Tu cuarta pregunta Perfecto Yo quería Agradecerte primero Kaira De verdad que Me ha encantado Esta conversación Te admiro un montón Por todo lo que haces Y quería Es mutuo Es mutuo Yo te tengo una admiración Porque eres muy guerrera Y no pares Por más que te critiquen A mí que no me han dicho Así que tú sigue Me encanta lo que haces Y yo creo que Muchas mujeres trans Se sienten identificadas Y no solamente mujeres trans Me he dado cuenta Que hay mucha gente En la sociedad Que cuando ve Una mujer trans Así Empoderada Y guerrera Siempre es Admirable A apoyar Y también Darle ese aliento Que a veces Necesitamos Yo quería Con ese cariño Con esa admiración Que siento por ti Brindarte la oportunidad De De preguntarte Y de decirte Al mismo tiempo ¿Qué te dirías O qué le dirías tú A la Kaira De Trece Catorce Quince años Guau ¿Qué le dirías A la Kaira? Yo creo que Ya le dije Yo soy una persona Que Siempre me autocritico Y me autoayudo Yo misma A esa Kaira De trece Catorce años Pues Le enseñé Muchas cosas Que actualmente La Kaira Desde la edad Que tengo Sabe Pero también Agradece La Kaira actual A la Kaira De trece Catorce años Que era muy estudiosa Muy aplicada Pero también Que necesitaba Sentirse Completamente Una Una mujer trans Disfrutar De su Adolescencia Plena Sin complejos Sin estereotipos Sin bullying ¿No? En el colegio O sea Es Es una etapa Que yo creo que Donde descubres Si realmente Eres fuerte O débil O si lo eres Pues tienes que Empezar A guerrer Por ti mismo Si es que no tienes Digamos Apoyo familiar O apoyo En tu entorno En mi caso Aila Gracias a Dios Yo tuve Una educación Adventista Mi educación Fue todo religioso No soy adventista Pero la educación Que yo tuve Me ayudó un montón Me ayudó Creo que ha sido El pilar fundamental Para tener La personalidad Que tengo En la actualidad ¿No? Yo estudié Psicología Y eso me ayudó También a madurar Y también a comprender A muchas A muchas Amigas Mías A mucha Gente De mi entorno Pero son cosas Que tu vas aprendiendo A los 13 14 15 años Yo terminé El colegio A los 16 años ¿No? Y tu vas Pues moldeando Y viendo ¿Qué personalidad Vas a adquirir Y cuál va a ser La mejor Forma de cómo Tú te vas a ver En ese entonces Como gay ¿No? En mi caso Yo era bien pluma ¿Eh? Yo era bien pluma Tú me mirabas De acá a un kilómetro Yo parecía pluma Pero de pluma No me sacabas Ni como chico Es que la verdad Porque Pero yo Yo hasta el día de hoy Recuerdo Antes de terminar el cole Tenía una tía Que me decía Tú tienes algo Muy especial Me decía Tienes una estrellita Que siempre te va a ir Muy bien No quizás Porque seas gay Porque para ellos Siempre tu familia Te mira como gay No sabe que eres trans Pero yo De por sí Quería ser una chica trans Que tampoco En ese A sabía ¿No? Solamente miraba Una niña Pues con cabello largo Sabía que era Que era gay Pero luego se cambió O sea No sabía que era transicionar Pero esa etapa Es fundamental Y la etapa Que yo descubrí Donde tú vas Forjando esa personalidad Y esa coraza Que hoy en día Pues muchas mujeres Y me incluyo Tenemos ¿No? Porque yo por ejemplo En la actualidad No soy de De acomplejarme Hasta Hasta cuando ya cambié Mi Mi documento Como que pues Te da pues Más ganas De seguir creciendo Más soporte Emocional Y mucho más Ahínco Para que tú puedas Sentirte Pues una mujer Completamente Fuerte Y capaz De poder lograr Todas las cosas Que tú deseas hacer O sea O sea Muchas cosas Siempre He dicho A Kaira Desde 13 14 años Y más allá De decir Yo creo que He agradecido Yo soy una persona Que creo mucho En esa acción Que cuando tú Vas por la vida Bien Y yo me veo Remontándome ¿No? A los 13 14 Siempre He actuado De una forma Positiva Que a mi familia Siempre ha estado Conforme Y contenta Con lo que yo siempre He logrado Porque me decían Tú puedes ser rey Pero tú tienes que Ser muy estudioso Y yo era muy aplicable A mí me encantaba El estudio ¿No? Y eso yo creo Que ayudó A que mi aceptación Para mi transición Haya sido más fácil Porque peor hubiera sido Que deje el estudio Y que de repente No me acepten De la forma Como una mujer trans Espera ¿No? Así es mi querida Gael Ahora viene Mi pregunta La venganza Ya hemos hablado De política Ya hemos hablado De la Gael Y sus ideales Que me encanta Y que espero Que sigas así Acá hay un seguidor No sé si un seguidor No sé Pero la cosa Que me dice ¿Hay alguien Ocupando Ese hermoso Corazoncito Más allá De la mujer Empoderada Y guerrera Que eres? Hay varias personas Hay muchísimas personas No, pero te estoy hablando En la parte sentimental A calzón quitado Sin pelos en la cara No, no, no No Yo Lo que menos pienso Es en En vincularme Sentimentalmente Con alguien No Creo que Hacer política Caira Es Bien complicado ¿No? Implica Dedicar mucho tiempo La gente piensa Que vas Contratas 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 policías Contratas Periodistas Posas para la foto Pero no es así ¿No? Implica Dejar de dormir O prepararte Para las entrevistas Implica estudiar Cada una de tus propuestas Implica Debatir Dejar de pasar tiempo Con tu familia Con tus amigos Implica Decirle a tus amigos En medio de una chupeta Oye diviértanse Me voy a dormir Implica Este Muchas cosas ¿No? No es tan sencillo Y no es tan fácil Como pareciera ¿No? Lo sé Y lo sé Y te entiendo Perfectamente Pero también Yo soy muy consciente Y creo que Muchas de mis amigas Van a estar De acuerdo conmigo Que a veces Una mujer trans Y una mujer cis Es Debe tener Un soporte ¿No? Más allá De tus ideales Y de tu meta Que tú tienes ¿No? A Dios Gracias En cuenta Es una persona Que te ayude Más de lo que ya Estás tú creciendo En la política Y en las cosas Que quieres realizar ¡Guau! Es muy importante ¿A qué mujer No le va a gustar Estar con un hombre Que realmente Más allá De estar enamorado De ti Pues te ayude ¿No? Es un soporte Fundamental Y eso yo lo aprendí Gaela Por ejemplo Yo soy muy perfeccionista En las cosas Que yo hago ¿No? Pero también Gracias a Dios He tratado De abrir un poquito En mi corazón Y he encontrado Hombres que me han dado Esa seguridad Y ese soporte Y más no Como a veces se miran ¿No? Que en vez de avanzar Retroceden ¿No? O a veces se van Por los lados Diversos Y te desvías De lo que estabas Encaminando ¿No? Y espero en realidad El corazón Que lo encuentres Porque va a ser fundamental Y vas a ver Que vas a crecer Mucho más El doble de Gaela Que estamos conociendo Ahora Sí Yo creo que Si es que viene Genial ¿No? Y yo la verdad No me cierro a nada ¿No? Pero creo que Mi atención Está en otras cosas En este momento Y además Solo quedará Que yo soy Una mujer Transfemenina Soy una persona Transfemenina Pero no soy una Este Pero mi orientación Sexual No es la heterosexual Por si acaso Así que Yo no voy Buscando Hombre Porque En realidad Yo amo a las personas ¿No? He estado con Ay no Mira A ver Yo soy una niña trans Tal vez no entiendo Muy bien Y me tienes que explicar Sin peros y la lengua Eres una mujer Transfemenina Pero no te llama La atención Los hombres heterosexuales No solo No solo los hombres O sea Me llama la atención Las personas Y dentro de esas personas Están los hombres Las mujeres Hombres Heteros Transmasculinos Transfemeninas ¿No? He estado Qué rica Me encantas Porque No tienes No tienes Digamos Un solo gusto Definido Sino que tú estás Para que pruebes El banquete completo No Yo creo que Yo soy Gaira Soy Una persona Que más se fija En Depende ¿No? Cuando También uno Tiene que saber Diferenciar Sexo De relación ¿No? Y cuando Me empieza a gustar Alguien Lo primero Que veo En una persona Es el tema De conversación Las cosas Que persigue Las cosas Que quiere Las cosas Que hace Y ahí No me importa Lo que tenga Entre las piernas ¿No? Yo amo Las personas Sin importarme Sus genitales ¿No? Porque lo que Lo que Oye Reina Pero en realidad Es muy importante Lo que Lo que tú mencionas Cosa Cosa Que Que otra niña Trans Nunca te lo va a decir O te lo va a decir No Es que yo soy Pasiva Es que yo Siempre Con ese Preficio De que No lo digo Porque Mira Físicamente Femenina ¿Qué va a decir La gente? No Exacto No Oye Pero 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 que rico Tú Porque en realidad Vas a disfrutar De todo Si de repente Un día amaneces No sé Estás cansada De la política Amaneces de repente Con un masajito De otra persona X Tú Yo creo que La sexualidad Dentro de tu privacía Solo te pertenece A ti Mientras tú La pases bien Lo disfrutes Con la persona Indicada Disfruta Lo Así que Fue un gusto Un placer Haber podido estar Compartiendo Esta pequeña Entrevista Con Gaela Espero que no sea La primera Ni la última Y desde aquí Te vio las mejores vibras Y que siempre sigas así Muy Muy empeñoso En lo que hagas Pese a que van a haber Críticas buenas Y malas Y Y cuentas Con nuestro apoyo Si en realidad Se logra Que tú puedas Estar Con miras Hacia el Congreso De la República Porque ya necesitamos Una mujer Siquiera La primera Mujer trans En el Parlamento Así que Muchas gracias Gaela Hermosa Si logro Este Yo ahorita Soy candidata Pero si logro Llegar al Congreso Una de las primeras Entrevistas Va a ser contigo Que amable Con fe Todo se construye Positivamente Así que hay que darle Mucho Mucho trabajo Y mucha perseverancia Si vamos a lograr Gracias Caira Cuando quieras Aquí estoy Un abrazote enorme Para ti Y para todas las personas Que nos han soportado Hasta ahora A ver que hay más de Cuarenta personas Que sí Mi cuñera Que me haga Y darle un saludote A todos Y todas Y todos Que creo que Hasta Bambina Así que espero que tengas Un buen inicio de semana Gabela Muchas gracias Por estar en el calzón quitado Y por contarnos Algunos secretitos Fuera de la De la política Hayaya Hayaya Cada uno De ustedes Hayaya Un abrazo Chancito Estuvo con nosotros Gael Acá Y en una entrevista En la realidad Muy 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 linda Divertida Yo creo que Es importantísimo Saber de todo Un poquito Cuando Cuando hay Temas a veces Que normalmente No suelen tocar ¿No? Yo creo que Este espacio Es para eso Para poder Estar Cómoda Y poder decir Lo que Te haga sentir Y bien Así que yo Particularmente Me he sorprendido Pero me da gusto Al mismo tiempo Muchos éxitos Para ella Y gracias a ustedes Por eso